Muchacho siempre ha sido así, siempre ha sido así. Yo no estoy hablando de mi experiencia propia porque yo lo conozco muy bien. Venimos de Derrazo juntos. Él vive para allá para la Victoria. En el campito ahí le dicen La Ceiba. Desde allá de la zona de la Victoria, La Ceiba. Pero ese muchacho siempre ha tenido problemas de temperamento. Temperamento muy fuerte. Y ha tenido varias novedades. Yo lo dudo que se salve de esta. Yo creo que en esta vuelta, lo más seguro es que lo pensionen por nosotros. En esta vuelta. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a otra entrega de Javier de la Cruz Informa. Continuamos dándole seguimiento al caso del capitán y el periodista Ramón Tolentino. Como ustedes vieron, el día de ayer se fue viral un video donde en el parqueo del Palacio de la Policía Nacional, Tolentino tuvo un pequeño enfrentamiento, un incidente con este capitán que ustedes están viendo aquí en sus pantallas, capitán de la Policía Nacional, que según ya Tolentino lo ha investigado y según este hombre, es de comportamiento violento, un hombre que no tiene disciplina, un hombre que tiene el comportamiento errático, está molesto con la vida, le gusta mucho el alcohol. Y según Tolentino, esto fue lo que pudo investigar de este capitán, porque él quería entender qué es lo que le pasaba a este capitán hacia su persona, debido a que Tolentino se encontraba investigando unos cuantos policías, debido a unos casos que él tiene en sus manos, y Tolentino tenía esa intriga de que si este policía está siendo salpicado por algún caso que ha tocado Tolentino, se ha sentido molesto a los demás, hasta que cuando pasó este incidente, que este capitán agarra a Tolentino por el cuello, según sus propias palabras, ustedes lo vieron en el video anterior, agarra a Tolentino por el cuello, empuja a todo el mundo, siendo de su mismo rango, hasta superior que él, no respeta a nadie, entonces Tolentino decide investigarlo a profundidad, y esto fue lo que él logró investigar. Vamos a escuchar a algunos de los colegas del señor, el capitán de la policía, Santos Reyes Vázquez Leiva, que algunos de sus compañeros ni siquiera se encontraron esto como una novedad, de tanto que lo conocen. Escuchen esto, gente. Así es, comando Núñez, así es, porque ese muchacho siempre ha sido así, siempre ha sido así. Yo no estoy hablando de mi experiencia propia, porque yo lo conozco muy bien. Venimos de Derrazo juntos, él vive para allá para la Victoria, en un campito de iglesia en La Ceiba, desde allá de la zona de la Victoria, La Ceiba. Ese muchacho siempre ha tenido problemas de temperamento, temperamento muy fuerte, que ha tenido varias novedades, ya yo lo dudo que se salve de esta, yo creo que en esta vuelta, lo más seguro es que lo pensioné por nosotros, en esta vuelta. Ok, ok, mano, usted ve, ya usted lo conoce bien, usted puede hablar, usted puede, ya usted sabe que el hombre es violente. Yo sé, porque es que Tolentino es un hombre que tiene su boca, su vaina, pero es con los delincuentes y los charlatanes, pero él es con los policías, se lleva muy bien, y con los guardias también. Mi hermano, mi hermano, buena, buena para todos y todas, bendiciones para ustedes, mis hermanos. Mi hermano, si fuera por la vida de Tolentino, ese capitán no le pasa nada, porque el cabrón de Tolentino le estaba tirando la toalla. Tolentino estaba tirando la toalla con el director, el director no quiso, con Tolentino no le gusta joder con policía, Tolentino nunca jodió con policía. Comandante Núñez, mi hermano, así mismo es. Ese hombre en la fila de las policías es un peligro. Ese hombre está de estar en su casa, porque imagínese, ese hombre lo mandan, mandan un coronel a un servicio y lo mandan a él con el coronel y por encima del coronel mató uno o dos civiles y hace, mete en problemas al coronel. Pero para que no pase eso, mejor que lo pensionen y lo manden para su casa, que tiene problemas mentales o no quiere estar en la policía, así mismo es. Así se referían los colegas mediante audios, me imagino, de algún grupo y se lo envían a Tolentino. Así mismo lo publicó Ramón Tolentino con el siguiente mensaje. Para la opinión pública en sentido general, mi investigación sobre este capitán Santos Reyes Vázquez Leiva, dentro o fuera de la institución del orden, como lo es la Policía Nacional, es sumamente agresiva, con una actitud sistemática que lo lleva constantemente a sumergirse en el alcohol, aún estando de servicio, escuchen esto, en el día de ayer, después de lo sucedido, y este empujar a oficiales superiores de rango, incluyendo a una dama de su mismo rango, pues este sujeto se dirigió para la barbería de la institución, donde celebraba su actitud. Oye esto, después que, dice aquí Tolentino que después que el hombre montó el show, que fue el video, en el video anterior que se fue viral, fue a una peluquería de la institución a contar el show, a mira, le hice esto a Ramón Tolentino, como a alabarse de esto, ¿eh? Entonces dice aquí Tolentino, ayer dije, y le pido la mayor consideración para este oficial, pero en lo que a mí respeta, desde hoy debo saber que tengo un enemigo con rango, camino para mayor de la institución. Gracias a todas las personas, por su apoyo, principalmente al director general de la Policía Nacional. O sea, Tolentino no quisiera, según lo que hemos visto desde ayer para acá, el video que colocó, comentando el hecho, y le hice en el mismo video, dijo que habló con el director de la policía, y le dijo, no, director, eso sí, el director firme, no, ¿cómo que no, Tolentino? Vamos a someter a ese hombre, vamos, y ya lo desalmaron y de todo. Pero, según Tolentino ha mostrado hasta el momento, de que no quiere que le hagan daño al policía, pero aquí lo dejo claro, desde hoy debo saber que tengo un enemigo con rango, camino para mayor. O sea que, mientras que los colegas están pidiendo que lo más favorable para ese policía, es que lo pensionen, porque tiene una actitud que no es la primera vez, según lo que escuchamos los audios aquí, que no le sorprendió a muchos de ellos. Ah, no, eso no me sorprende, lo de fulano, que está acostumbrado a hacer lo mismo. Le falta el respeto hasta los oficiales que tienen más rango que él. O sea, el hombre, según Tolentino, se sumerge en el alcohol hasta cuando está de servicio. O sea, que ese tipo armado, bebiendo, estando de servicio, es un peligro, una bomba de tiempo, señores. Así que, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, si es así la cosa, porque es una bomba de tiempo. Oigan, se lo estoy diciendo hoy. ¿Ustedes qué opinión se merecen? Así, Tolentino investiga a este capitán Santo Reyes Vázquez Leiva, que según lo que han investigado, es que el hombre tiene un comportamiento, una actitud muy agresiva, ¿no? Tiene todo lo negativo este policía, ¿eh? Y armado, entonces. Entonces, hay que desarmarlo, porque una persona así no es verdad que puede cargar un arma de fuego increíble, ¿no? Ustedes dejen sus opiniones aquí debajo. Nos vemos en otra próxima entrega. Yo soy Javier de la Cruz. Suscríbanse al canal de YouTube, denle like, compartan esto al mundo y sígueme en Instagram, Javier de la Cruz informa. El link está aquí debajo, en la descripción. Dale ahí. Nos vemos allá en Instagram.